Hola, buenas noches. Hace algún tiempo subí un video criticando al disque presidente que disque gobierna este país tan mágico, tan maravilloso y tan golpeado. Y mucha gente se identificó conmigo, me dijo estamos desesperados, de lo lamentable que está políticamente hablando nuestro país, de verdad que está ciego. Lalo España revienta contra la 4T y llama a AMLO disque presidente que se disque gobierna. Lalo España subió un video en el que criticó al gobierno actual y a los seguidores de AMLO, a quien llamó disque presidente. El actor Lalo España subió un video a sus redes sociales en el que criticó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé cómo hacerles entender a los seres que con una ortografía espeluznante y una redacción de dar vergüenza, siguen aferrados a defender a un ser estúpido, en fin. Tras este, el actor recibió toda clase de críticas y comentarios negativos a los que respondió hasta ahora, pues dijo que muchas personas se identificaron con él, otras más lo atacaron, tal como en algunos comunicados. Y el típico chairo, eresivo, intolerante, ciego, como le quieran llamar, ataca con una ortografía espeluznantemente surrealista y lo sostengo. ¿Qué pedo, pinche televiso? ¿Por qué no dijiste nada en otros pinches gobiernos? Los invito a ver en mi canal de YouTube, Garnacha Channel, un video sobre Enrique Peña Nieto, que fue de la chingada en México, también, así es que no se trata de un partido o del otro. El actor publicó este video luego de haber hecho un tuit en el que aseguró que le daba asco ver a la política mexicana convertida en una verdulería, mientras había problemas tan graves como la violencia o la corrupción. Ningún ser pensante debería ignorar las patéticas y terribles mentiras de este gobierno, que asco ver a la política mexicana convertirse en una verdulería mientras crece la violencia y la corrupción descarada y brillan por su ausencia los medicamentos para el cáncer. Lamentable.